For Honor es un videojuego innovador y alejado de la seguridad comercial que otras entregas le podrían haber proporcionado a Ubisoft. Esta nueva IP es un multijugador cooperativo y competitivo de corte medieval centrado en las batallas tanto online como contra bots, en combates reducidos o en auténticas guerras. El título presenta tres facciones, vikingos, samuráis y caballeros. Cada una de ellas tendrá cuatro héroes, todos ellos con sus propias habilidades, técnicas especiales y armas. El control básico se sustenta en tres puntos de ataque y defensa, arriba, derecha e izquierda. Además, tendremos ataques débiles y fuertes, los cuales irán consumiendo nuestra barra de energía. Para finalizar, el sistema de combate también nos permite realizar esquivas y agarres, siendo este último punto muy efectivo gracias al diseño de los escenarios. De esta forma, una vez dominada la parte básica, el título también es capaz de ofrecernos un sistema de combate mucho más complejo. Cada héroe contará con combos, armas y habilidades muy diferentes, lo que genera una enorme cantidad de variantes y una profundidad que permitirá dominar los combates a los mejores jugadores. Aunque muchos puedan pensar que For Honor es un hack and slash, la realidad es que las sensaciones jugables lo acercan más a un título de lucha. Es por ello que tendremos que medir muy bien el timing de los ataques y las defensas, así como conocer los combos para elegir en décimas de segundo, la mejor opción. Por lo tanto, For Honor depende completamente de lo que nos guste su sistema de combate y lo que profundicemos en él, ya que si no, acabará siendo repetitivo antes de tiempo. El título llega con un total de cinco modos de juego. El más técnico y por lo tanto el que nos obligará a dominar mejor el sistema de combate es uno contra uno. Aquí luchamos contra otro jugador en enfrentamientos realmente intensos. Otra variante, muy parecida, es dos contra dos, donde encontramos dos luchas individuales con el aliciente de que puede suceder cualquier cosa en el otro combate. Por último, 4 contra 4 ofrece una experiencia algo diferente, ya que además de contar con distintos potenciadores y proezas, la variedad de situaciones con ocho jugadores es realmente sorprendente. Más allá de estos modos que podremos jugar contra otros jugadores online o contra bots, encontramos dominio. Aquí formamos parte de un equipo de cuatro jugadores y subiremos de nivel a medida que vayamos capturando puntos, eliminando soldados y matando héroes, lo que nos permitirá desbloquear proezas para usar habilidades especiales como por ejemplo lanzar humo para distraer a los rivales o realizar ataques zonales con flechas incendiarias. Sin duda, esta es una propuesta muy diferente, ya que lejos de requerir de una gran técnica, cuenta con un enfoque algo más caótico, lo que provoca que sea el modo menos divertido, ya que se pierde gran parte de la esencia y la profundidad del sistema de combate. Para todos estos modos vamos a contar con un total de 12 mapas, cada uno de ellos con una buena cantidad de variantes visuales según la estación del año, si es de día o de noche o los cambios climáticos. Además, todos ellos han sido perfectamente recreados y cuentan con un excelente diseño de niveles que favorece los combates cercanos. Todos los modos multijugador estarán dentro de Guerra de Facciones. En este sistema online multiplataforma tendremos que unirnos a uno de los tres bandos para luchar por su causa. De esta forma, a medida que vayamos ganando recursos bélicos con nuestras partidas, los podremos utilizar para atacar o defender los distintos territorios. Una vez superado cada hito, se actualizará el mapa y se nos entregarán recompensas. Sin duda, este sistema es muy interesante, aunque nuestro aporte al resultado final del conflicto nos da la sensación de que no es muy importante. El sistema de progresión va vinculado a cada héroe, por lo que a medida que vayamos subiendo los de nivel, recibiremos recompensas como nuevas piezas para las armas y las armaduras o distintas modificaciones estéticas. Además, podremos comprar botines con el dinero del juego o invirtiendo unos euros para obtener con ellos recompensas adicionales, aunque existe un cuidado equilibrio que garantiza una buena experiencia online. El ritmo de progreso está muy bien medido y, por ejemplo, desbloquear a todos los héroes será una tarea sencilla, sobre todo si utilizamos constantemente el sistema de órdenes que nos premiará por cumplir retos en los distintos modos de juego. En este sentido, For Honor sigue el mismo ejemplo que Rainbow Six Sieg, por lo que todos los mapas y modos que se lancen serán gratuitos, mientras que los nuevos personajes tendremos que desbloquearlos jugando o pagando con dinero real, pudiendo así acceder a todo el contenido sin gastar un solo euro. Un apartado que no está a la altura es la infraestructura online, con un sistema de emparejamiento poco preciso y lento, algo a lo que hay que unirle que el juego no cuenta con servidores dedicados, por lo que siempre será un jugador el que haga The Host en la partida. Esto ocasiona algunos cortes inesperados o cierres, aunque cabe destacar que la experiencia general es muy fluida y sin demasiados incidentes. For Honor cuenta con un modo campaña dividido en tres fases según la facción a la que pertenezcamos, y aunque el planteamiento es divertido y la historia tiene cierto atractivo, los constantes enfrentamientos contra la IA acaban siendo bastante tediosos, ya que los bots mueren con dos o tres golpes. Los jefes finales son algo más exigentes, pero la experiencia de juego no mejora en exceso por este apartado. Además, se reutilizan los mapas del multijugador, y aunque con retoques estructurales, estos no ayudan a que la experiencia sea menos lineal. Todo esto ha provocado que haya sido bastante aburrido completar las cerca de ocho horas que dura el modo campaña. A nivel gráfico, For Honor presenta un gran apartado, con escenarios detalladísimos, buenas animaciones, grandes modelados y una iluminación muy conseguida. Cierto que hay efectos que chirrían y texturas algo pobres, sin embargo, el acabado final del juego es muy bueno, principalmente porque cuenta con un genial apartado artístico. Respecto al sonido, encontramos una banda sonora sin apenas presencia y con poca variedad, aunque adjetiva bien lo que ocurre en pantalla. Los efectos, por su parte, presentan un gran nivel de realismo y mucha contundencia, lo que ayuda a crear una gran inversión. Por último, el título viene con un buen doblaje al castellano, además de incluir el siempre agradecido selector de idiomas. For Honor es un videojuego que, sin ser perfecto, es algo nuevo, original y diferente a todo lo visto hasta la fecha, y es de agradecer que Ubisoft arriesgue e intente ofrecer nuevas propuestas en una industria que suele ser muy conservadora. En lo puramente jugable, el título cuenta con un sistema de combate divertidísimo y muy completo, dando pie a duelos realmente emocionantes. El multijugador, por su parte, es bueno, aunque peca de poca variedad en los modos de juego y eso puede crear algo de monotonía. Por desgracia, la campaña no ayuda a mejorar este apartado y acaba siendo un mero complemento. Por lo tanto, si tenéis ganas de algo diferente y os atrae la propuesta jugable, no dudéis en darle una oportunidad a For Honor. Tadena